Como Luis Alberto Quintero Donado, fue identificado el hombre asesinado a bala en el corregimiento de Media Luna, zona rural de San Diego Cesar. A la víctima le dejaron un cartel que decía, AGC por rata y consumidor. Lo anterior es materia de investigación para las autoridades. Un nuevo homicidio se registró en el departamento del Cesar. La noche del pasado martes, un hombre fue ultimado a bala en la invasión Monte Azul, en zona rural del corregimiento de Media Luna, jurisdicción del municipio de San Diego. Se trata de Luis Alberto Quintero Donado, asesinado de cuatro impactos con arma de fuego. A la víctima le dejaron un panfleto que aseguraba que había sido ejecutado por las autodefensas gaitanistas de Colombia por rata y consumidor. Es de anotar que en dicha población delinquen grupos al margen de la ley. Personal de la SIJIN hizo presencia en la zona, acompañados por el Ejército Nacional, y efectuaron la inspección técnica al cadáver. Posteriormente, fue trasladado a la morgue de Valledupar, donde efectuaron la necropsia de rigor. Las autoridades adelantan las pesquisas necesarias para dar con el paradero del o los responsables de este nuevo crimen. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.